que nuestro Estado Nacional se ha caracterizado por la ratificación de instrumentos internacionales muy relevantes, y a la vez que muchos de estos instrumentos han sido incorporados a la máxima jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico doméstico, a partir de la inclusión del artículo 75 y CISO 22. Por otro lado, decir que el convenio 190 es el primer instrumento internacional que aborda específicamente el tema de la violencia de género y el acoso en el ámbito laboral, y que además define el alcance concreto de las obligaciones estatales en esta materia, ahora voy a un poquito andar en esto. Después que las disposiciones previstas en el convenio 190 no colisionan, sino muy por el contrario, se inscriben en las mismas líneas de los estándares internacionales que desarrollan los tratados de derechos humanos ratificados ya por nuestro país, pero en especial en una, que es la Convención de Belén do Pará, que es la única convención internacional, y en este caso en el marco del sistema regional, vinculado a la violencia por motivos de género, que establece, como les voy a hacer una mención, en la violencia de género en el ámbito laboral. Por otro lado, las obligaciones estatales que genera este convenio, el convenio 190, refuerzan los deberes que ya están previstos en el ordenamiento jurídico nacional, tanto en materia de igualdad y no discriminación, por un lado, y por otro, en relación a la prevención, la sanción y la erradicación de todas las formas de violencias basadas en género. Y por último, así es como para poner los puntos, los estándares que provee el convenio 190, refuerzan el marco jurídico vigente, y resultan para la labor del Ministerio, recientemente creado, un aporte efectivamente insoslayable, centralmente en particular, por el desarrollo de políticas públicas en materia de prevención y erradicación de la violencia laboral. Algunos de los aspectos más destacados del convenio, yo me voy a abocar solamente a aquellos que estén relacionados a la agenda de género, por obvias razones, digo porque no es que son los más destacables en general, sino los más destacables vinculados al ámbito por el cual estoy compartiendo esta reunión. En principio, el convenio 190 es el primer tratado internacional que aborda de una manera específica y exhaustiva la violencia y el acoso en el ámbito laboral, y que a la vez desarrolla el alcance de las obligaciones que al respecto tienen tanto el Estado como los particulares. Y es un instrumento muy novedoso porque caracteriza estos fenómenos, entre otras cosas, en un sentido amplio al definir el ámbito de aplicación y también los sujetos que son alcanzados por el tratado. Y el enfoque que propone el tratado se distancia de aquellas visiones tradicionales que había sobre la violencia laboral y el acoso, que en general requerían, por un lado, la repetición en el tiempo de conductas lesivas, para que efectivamente se configuren en ilícitos, y también las miradas tradicionales ponían el foco en la intención del agresor, cuya intención tenía que estar, tener como fin la exclusión de las personas en el ámbito laboral. Muy por el contrario, este convenio establece como regla la inversión de la carga de la prueba en los procesos de reclamo. También contempla el efecto que puede generar la violencia doméstica en el empleo y dispone en ese sentido el deber del Estado, pero también de las empresas y de las organizaciones de personas empleadoras y trabajadoras de adoptar medidas para abordar la violencia y para mitigar ese impacto. También el convenio insta a los Estados a adoptar un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta especialmente, dice, las consideraciones de género y que aborde las consecuencias subyacentes o las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos claramente los estereotipos de género, lo dice textual, el convenio en el preámbulo. También especifica que la violencia y el acoso afectan los servicios públicos y privados y que pueden impedir a que las personas, en especial refieren el convenio, las mujeres accedan al mercado de trabajo, permanezcan o progresen en él. Es importante destacar y hasta qué punto la OIT advierte el carácter estructural y colectivo de las violencias de género en el mundo laboral y avanza en ese sentido en la necesidad de adoptar medidas efectivas para revertir esta situación. Por otro lado, el convenio 190 tiene a la luz del derecho internacional, de los derechos humanos, tiene una importancia especial en relación al derecho a las mujeres y en ese sentido este instrumento, bajo el análisis de la violencia y el acoso, como los conceptualiza, del modo que dije antes, en forma genérica, no les voy a leer el modo que los conceptualiza porque no lo tienen ustedes ahí y lo conocen, pero en tanto que la violencia y el acoso por razones de género se definen como aquellos que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo, de su género, y que afectan de una manera desproporcionada a personas de su sexo o género determinado e incluye en ese caso el acoso laboral. Por eso para nosotras, en esta línea, la OIT reconoce que el fenómeno de la violencia y el acoso en general y la violencia y el acoso por razones de género en particular constituyen una afectación a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras que perjudica de un modo en el que se van a llevar adelante las tareas y que necesariamente, y en este sentido se conjuga con las líneas del abordaje que tiene nuestro ministerio, que centralmente se requiere un abordaje integral frente a esas violencias. En ese sentido reiteramos que, o reitero, que las caracterizaciones que propone o propuestas por este tratado están alineadas con los desarrollos que sobre estos temas tiene el derecho internacional de los derechos humanos a través de distintos instrumentos internacionales, de distintos pronunciamientos de diversos órganos de tratados, que entienden que efectivamente el contenido del derecho a recibir una protección frente a todas formas de violencia, entre ellas claramente la violencia laboral, y que también pauta la obligación que tenemos como Estado para prevenir, como para sancionar y para eliminar esa violencia en particular, así lo tiene dicho el Comité de la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, que es el Comité de la CEDAW, pero en particular, teniendo en cuenta que en el ámbito del sistema interamericano de protección de derechos humanos está la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia de la Mujer, conocida como Belén do Pará, que para nosotros tiene, para nosotros y para toda la región, una importancia vital, porque en definitiva es el único instrumento internacional que especifica, digamos, que está prevista para prevenir violencias por motivos de género, y que lo trabaja con la especificidad de este tema, desarrolla estándares de avanzada para la promoción, para la protección de las mujeres por violencia de género, incluye esta convención la violencia en el ámbito laboral, en este caso, al igual que el Convenio 190, el Tratado Regional reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, ya sea tanto en el ámbito público como en el privado, y establece líneas específicas en ese sentido. En este sentido, y haciendo un breve repaso vinculado a los tratados internacionales de derechos humanos vinculados a la agenda de género, surge con absoluta claridad que las disposiciones que establece y que prevé el Convenio 190, no solo no colisiona con estas normas, sino que se inscriben los mismos estándares internacionales desarrollados por estos tratados, ratificados por Argentina, y a la vez nos posibilita avanzar un poco más, precisando algunos conceptos específicamente vinculados a la violencia de género en el ámbito laboral. Por último, en el ámbito de la legislación doméstica de nuestro país, nosotros contamos, por un lado, como todos ustedes saben, con una robusta protección prevista tanto a nivel constitucional en materia de igualdad y no discriminación en términos de derechos laborales, artículo 14 bis, 16, 75, inciso 22, 23, y en relación a la normativa vinculada a la protección de los derechos de las mujeres, nosotros contamos con la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar, enradicar las violencias contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta norma, que para nosotras es fundamental, que en algún momento tendremos que revisarla porque ya tiene 11 años y necesitamos en algún momento ampliar algunas de sus definiciones. Asume también esta norma nacional la violencia de género como una forma de discriminación y contempla específicamente, entre los tipos y las modalidades, la violencia laboral como una de las violencias por motivos de género, definiéndola como aquellas acciones que discriminan a las mujeres en el ámbito del trabajo, tanto público como privado, teniendo muy en claro que estas violencias obstaculizan el acceso al empleo, la contratación, el ascenso, la estabilidad, la permanencia, que a veces están vinculados a la exigencia sobre el Estado civil, o la maternidad, o la edad, o la apariencia física, o a veces incluso la realización de test de embarazo, y que efectivamente estas violencias lo que hacen es quebrar el derecho a la igualdad de remuneración por igual tarea o por igual función, que implican también y que incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre determinadas trabajadoras, justamente con el fin de lograr la exclusión laboral. Esto está previsto en una de las modalidades del artículo 6 de la ley que hice mención. En este sentido, al igual que como referí en relación a los tratados internacionales, el convenio y las disposiciones del convenio 190, lejos de colisionar con las normas nacionales que tenemos en materia de prevención y erradicación de violencias por motivos de género refuerzan el marco de interpretación y de acción del cumplimiento de las obligaciones estatales para prevenir y sancionar las violencias por motivos de género. Efectivamente, las disposiciones de este convenio son prioritarias por todas las referencias que hice en términos más bien técnicos para la agenda de la erradicación de las violencias por motivos de género. Se inscriben en una larga trayectoria que tenemos como Estado Nacional de ratificación de convenios y tratados de derechos humanos. Sepan que desde la primera reunión que hemos tenido como ministerio con la jefatura de gabinete de ministros ni bien arrancado una semana en la gestión este convenio formó parte de la agenda que promovió este ministerio. Sabemos que una vez que y aspiramos a que se apruebe prontamente celebramos la rapidez de la convocatoria a las comisiones. Es algo que también en su momento había hablado yo con Norma Durango como presidenta de la Comisión de la Banca de la Mujer. Para nosotros nosotros sabemos que una vez que eso aspiramos ratificado hay un proceso internacional vinculado al convenio que también intentaremos que se apure porque eso nos abre y nos habilita una agenda de trabajo tanto a nivel normativo como a nivel de políticas públicas que entendemos que es prioritario. Siempre lo fue la brecha desigualdad en el mundo laboral por razones de género es muy conocida por todos y viene de la mano de la agenda de cuidados de la necesidad de la reorganización social del cuidado una agenda que también lleva adelante el ministerio pero sabemos que además en el contexto en el que nos encontramos a nivel mundial también nuestro país en razón de la pandemia y el efecto que esto tiene tiene actualmente y va a tener en el mercado del trabajo entendemos que es una herramienta prioritaria que nos va a permitir que no se agranden las brechas de desigualdad en el mundo del trabajo confiamos plenamente en el compromiso que sabemos que tienen todos y todas sin distinción de ideologías en la agenda de género y les agradezco enormemente el tiempo que me brindaron para poder por lo menos dejar sentada esta posición que representa la de no solamente el ministerio sino la de muchísimas mujeres y del movimiento de mujeres de nuestro país gracias presidentes y los dejo para para que puedan continuar con la reunión muchas gracias ministra por la presentación creo que